Voy a cantar un corrido de un hombre que fue minero Lo corrieron del trabajo, le robaron su dinero Por no darle los tres meses, lo criminaron ratero Ese fue Tino Nevares, el famoso barretero Mineral de Cayotita, del estado de Durango Vino conquistó a su gente, y se cobró por su mano Porque él había prometido, que lo pagarían muy caro Que respetaran las leyes, que el trabajo era sagrado En un asalto a las minas, Tino Nevares robaba Cuando llegaron las fuerzas, del general Jesús Arias Pidiendo que se rindiera, porque si no lo mataban Que la orden venía del centro, para que lo fusilaran Tino Nevares contesta, pues yo no soy tu cordero Tu apaciguaste al culiche, y diste muerte a gacero Llevaste preso al gitano, siendo mi fiel compañero Conmigo te das balazos, antes de ser prisionero Se agarraron a balazos, las metrallas funcionaban Y no contestaba el fuego, a pura tonzón y escuadra Se burlaba de la gente, del general Jesús Arias Mina de Nuestra Señora, gozala y otros lugares Donde se vieron los hechos, de Florentino Nevares Donde quedaron tirados, rebeldes y federales Y no escapó pa' la sierra, en compañía de un compadre Un 16 de septiembre, un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa, en su carro preparado A visitar a su amante, que así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros, en un cabaret tomaban Como les tenían ya miedo, toditos se preparaban El velador temeroso, de que Dimas lo mataran Mandó llamar los empleados, para que lo desarmaran Primero a Daniel Cantú, la pistola le quitaron Y después a Cayetano, que en el carro lo encontraron Adimas lo detuvieron, cuando quiso intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valderas, su pistola disparó De los balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba, con sus pistolas por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León Cruzaron el río grande, ya casi a la noche Con bastante carga blanca, que llevaban a vender Llegaron a San Antonio, sin ninguna novedad Y se fueron derechito, a la calle Navidad En una casa de piedra, entraron José y Ramón Y en la troca se quedó, esperándolo Simón Dos mil ochocientos pesos, les pagó Donícanos Y le entregaron la carga, eso sí de lo mejor Apenas iban llegando, a la calle Veracruz Cuando les cerró el camino, un carro negro y sin luz No hagan ningún movimiento, si no se quieren morir Y entreguenos el dinero, que acaban de recibir Unos tiros de pistola y unos gritos de dolor Se escucharon de repente, esa noche del terror Dos muertos y tres heridos, la ambulancia levantó Pero el rollo de billetes de allí desapareció Ahora según platican, ya ven la gente como es Que el dinero completito, volvió a su dueño otra vez Despedidas se las diera, pero ya se me perdió Dejen los negocios huecos, ya ven lo que sucedió Año 33, el mes de noviembre Cantaré un corrido, si bien les conviene Año 33, año 33, año 33, año 33, año 33 Cantaré un corrido, si bien les conviene Bonito saltillo, no puedo negar Murió Agustín Jaime, porque supo amar Bonito el caballo, que Jaime montaba Como era entendido, a señas le hablaba Agustín bajaba, bajaba caballo A ver a su chata, que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba caballo A ver a su chata, que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata, que tanto quería Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su chata, que tanto quería Un amigo de él, de mala intención Le dio una estocada, en el corazón Un amigo de él, de mala intención Le dio una estocada, en el corazón Donde lo mataron, en una cantina Donde lo velaron, fue en Cáceres Joaquina Donde lo mataron, fue en una cantina Donde lo velaron, fue en Cáceres Joaquina Allí en la cantina Allí en la cantina Donde lo mataron, a los siete pasos Allí lo dejaron Allí en la cantina, donde lo mataron A los siete pasos, allí lo dejaron Palomita Blanca, Piquito Morado Murió Agustín Jaime, por enamorado Palomita Blanca, Piquito Morado Murió Agustín Jaime, por enamorado De Allende se despidió Con veinte y un años cabales Gratos recuerdos dejó Al pueblo y a los rurales Estaba Arnulfo sentado En eso pasa un rural Oiga amigo que me ve La vista es muy natural El rural muy enojado En la cara le pegó Con su pistola en la mano Con la muerte lo amagó Arnulfo se levantó Llamándole la atención Oiga amigo no se vaya Falta mi contestación Se agarraron Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola Tres tiros le dio al teniente El teniente mal herido Dijo para agronizar Oiga amigo no se vaya Acáveme de matar Arnulfo con su pistola Arnulfo se le volvió A darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio Ahí le pegó el teniente Arnulfo fue muy mal herido En un carro iba colando Cuando llegó al hospital Arnulfo iba agonizando Que valientes son los hombres Que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola Defendiendo su derecho Ya con esta me despido Pacíficos y rurales Aquí termina el corrido Del teniente y de González La hacienda de tierra blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el nombre De aquel rico apotentado El cual robaba un caballo De una puta de ganado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito Largó con cinco rurales A tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho Es imposible escapar Y con salvarte si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Porque a las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga Y dos en la carrillera Alcanzo a llevarse cuatro Antes de que se muriera La muerte me está llorando La muerte me está llorando Quisiera hacer testamento Lo que les robe a los ricos No llega ni a diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda La hacienda Quedado sola Los bienes Donde quedaron Nadie supo Con la bordo El día Tres de noviembre Que día tan señalado Mataron tres de guerreros Los rinches del otro lado Salieron de ese guerrero Con tequila y anisado El rumbo que ellos llevaban Era San Diego Mentado Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro Porque somos dos nomás Le echaron límite a Leandro Leandro les dijo que no Miren que yo estoy enfermo Y así no quisiera ir yo Después de tanto invitarlo Leandro los acompañó Y en las lomas de Miranda Fue el primero que cayó Les pegaron a un tiempo Lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo muerto Silvano muy mal herido Le preguntan por su nombre También por su dirección Me llamo Silvano en Gracia Soy de China Nuevo León Silvano con tres balazos Todavía le sigue hablando Mátenme rinches Cobarde Ya no me estén preguntando El capitán de los rinches La silva no se acercó En unos cuantos segundos Silvano y Gracia murió Ya con esta me despido Los besos aquí se acaban Se les concederán los rinches Las tres muertes que desean Caramba, yo soy su rey Mi caballo es el segundo Ahora se hacen a mi ley O los aparto del mundo Yo no sé ni a dónde iré Ni cuál será mi destino Me anda buscando la ley Por toditos los caminos Un día se me ha de llegar Así será mi destino Y nunca Ignacio Bernal Necesito de padrino Yo soy Ignacio Bernal Que me piden vivo muerto Me andan queriendo asustar Con el petate del muerto Cuando a la plaza llegó Se amotinaba la gente Gritando Gritando viva Bernal Vivan los hombres valientes Alguien le corrió a avisar Bernal ahí viene la tropa Aquí los voy a esperar A ver día como nos toca Cuando el gobierno llegó Se le fueron como rayos Matando a Ignacio Bernal Y también a su caballo Señores voy a contarles Un corrido verdadero La historia del güero Estrada Contrabandista y patero Que asesinaba a los hombres Pa' quitarles el dinero Estado de Tamaulipas A orillas del río Grande Habitaba el güero Estrada Su madrid era un encambre Almas clamando justicia Tierra regada con sangre Los mojados que cruzaban A los Estados Unidos Escoge a la medianoche Como si fueran bandidos Al regresar los mataba Luego los echaba al río Río Grande Caudaloso Tus aguas corren ligeras Tú no eras el que matabas Pero ya muertos los llevas Y el malhechor disputaba De todas sus billeteras Pero la ley del destino Está ya bien estrellada Y un 22 de noviembre Se le llegó al güero Estrada Lo aprendió la policía Cuando menos lo esperaba Treinta y dos fueron los muertos Que pasó al confesar Y aplicaron la ley fuga Y más luego lo quemaban Y así termina la historia Desde mi le vuelo Estrada ¡Gracias! 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 Corrido a Camilo Hernández Hoy se los vengo a cantar Que por cosas de agarismo Lo querían asesinar Siendo persona tan noble Se convirtió en un chacá Pidió justicia al Estado Pero se le rechazó Y luego se fue al distrito Y también se le negó Él con su 45 Justicia propia cobró ¡Gracias! De la zona militar Mandaron muchos soldados Para agarrar a Camilo Que ya se había remontado En la Sierra Carriza Por tantos que había matado Allá en la puerta del río Donde Camilo vivió Que por defender su vida Veinte cristianos mató Con su vida así pagado Haber provocado un lío Gritaba Camilo Hernández Bájense aquí del camión Los cuatro quiero aquí abajo Para que vean quién soy yo Cómo se le atravesaron Al diablo se los mandó ¡Gracias! De la zona militar Mataron muchos soldados Para agarrar a Camilo Que ya se había remontado En la Sierra Carriza Por tantos que había matado